Caramba señora Me mire de esa forma porque me trastornan Ya sé que yo me enamoré, caramba señora No me mire tan así Usted sabe que la quiero No me robe, se lo ruego Lo poco que tengo que es mi corazón No puede ser nuestro amor Nuestro amor no es permitido Usted me puede querer Más yo lo tengo prohibido Caramba señora Si usted en el patio No es que tema su venganza Él me ha dado su confianza No puedo pagarle con una traición Traigo nieve de sabores Pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero No nada más traigo un kilo Traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirlo A pesar de tener siempre El carro que más me agrade Para no quemar terreno Mejor me voy por el aire Yo cuando hago mis negocios No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que diga esto al primo Que nadie sepa mi firma Ni tampoco a dónde vivo Ni tampoco a dónde vivo A mis amigos del terreno Los que dicen que me quieren Si no voy a visitarnos Que no se me desespere Cuando menos lo imaginé Allá en mi pueblo me quieren No se me pegan los ojos Cuando me toca mi banda Hasta seis días seguidos Me llevo en una parranda Y la super banda roja Me dicen primos de banda Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que diga esto al primo Que nadie sepa mi firma Ni tampoco a dónde vivo Ahora pues compa Estamos de regreso con ustedes Agarra a su parejita Y un saludo para Doño Zamora Caramba señora No me mire de esa forma Porque me trastorna Ya sé que yo me enamore Caramba señora No me mire tan así Usted sabe que la quiero No me robe Se lo ruego Lo poco que tengo Que es mi corazón No puede ser nuestro amor No puede ser nuestro amor Nuestro amor no es permitido Usted me puede querer Usted me puede querer Más yo lo tengo prohibido Más yo lo tengo prohibido Caramba señora Piense usted Piense usted en el patrón No es que tema Su venganza Él me ha dado Su confianza No puedo pagarle Con una traición Y un saludo allá Para José Me dijo la policía José por qué andas así Le contesté al oficial My friend 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 Cargué unos bultos de cal Y me manché la nariz El llavero que me cargó Lo mismo es para cuchariarme Como anda bien impregnado De lo que ustedes ya saben Se pone coco en mi carro Cuando le meto la llave Cuando le meto la llave Ojo me hace la tristeza Mientras mi bonza la ley Porque la cargo repleta Con puros De mente de a cien Pa' cumarme hasta las cejas Si se me antoca también Música 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 Como te llamas tú Música 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 ¿Cómo te llamas tú? Música 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 de alegría, y el tiempo pasó, 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 la herida sanó, y un día te fuiste sin decirme un adiós, te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré, te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré. ¿Cómo te llamas tú? ¿Eres alguna mujer que se atrevió a romper un corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor, si aceptas mi compañía, ser tu amigo fiel hasta volverte a ver, cantar de alegría. Y el tiempo pasó, 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 la herida nunca sanó, y aquella mujer se fue, diciéndome adiós. Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel. Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel. Y el saludo para Miguel Galarza, allá para pinturas cómics. Música No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que domina mis antojos, mi sangre vuelve loca. No sé cómo se ha querido irte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y ahora merecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios que cuando me besan tiemblo Y hace que me sienta este amor y amor del universo No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a querer irte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios que cuando me besan tiemblo Y hace que me sienta este amor y amor del universo De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios que cuando me besan tiemblo Y hace que me sienta este amor y amor del universo Y hace que me sienta este amor y amor del universo Cielo adorare Y hace que me siga este amor y amor del universo Y hace que me sienta este amor de al universo Le pido olvidarte De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer desierto tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios que cuando me están tiemblo Ya se me sienta el amor y amor del universo Y al amanecer desierto tan solo para adorarte Por ahí si lo pueden mover, hagan un favor de moverla Ok, por ahí las familias ya quieren irse a casita Y bueno, tenemos saludos, dice Saludos allá para Jacinto Valdés de Iztapilla De parte de su novia de San José Cómo no, por ahí está la complacencia A ver compadre, por ahí qué pasa Saludos para Ciro Delgado, para Rodrigo Ok, saludos, 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 saludos El jefe perrón, ok El carro coco para el novio, dice Cómo no Ok, saludos allá para Miguel Galarca Pido que cuando me muera No me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Allá para todos los grandes amigos que solucionan el tema Por ahí las 20 mujeres de negro Tenemos saludos allá para Ramón De parte de Pedro Cómo no Tenemos por ahí un servicio social Dice mover una camioneta Silverado roja Placas GZ 14605 Del estacionamiento, ok Ok A ver compadre Saludos para Isaac Hernández Para Milio Mata Para toda la raza de Tamácuaro Ándale Por ahí todos vamos a pedir Por ahí con Ok compadre Vamos a ir con otro tema Lo tenemos para todos ustedes Ojalá y sigan divirtiéndose en esta tarde Saludos cordiales allá para todos los grandes amigos Que nos visitan de Ciudad Altamirano Cómo no Por ahí están echando la casa por la ventana Tantas chelas por ahí Allá saludos para Eli Gómez Para Adolfina León Allá para Adolfo León Para Daniel León Para su esposa que nos visitan del Distrito Federal Cómo no Ándale Para De Chilangolandia Allá para Chucho Pérez de Ciudad Altamirano Cómo no Allá para la mujer más hermosa de Coyuca Para Viridiana Dice No cabe duda Nos vamos pues con el Ándale para el mejor estilista de Ciudad Altamirano Guerrero Allá para Rubén García Cómo no De parte de Oger Novas Cómo no Ok Tenemos saludos allá para Ándale Para Rubén Aguirre Perdón Para Rubén Aguirre El mejor estilista De parte de Ogen León Cómo no Estoy pasando bonito Por aquí en esta tarde Ok Avanzamos Tenemos saludos para todos Para todos los compas Que nos visitan De las poblaciones circunvencinas Allá para los amigos De Los Capires Allá los amigos Anfitriones de aquí De Kutzamala Los amigos de allá De San Nicolás Allá para nuestro gran amigo Bernaburgo De José Burgos Cómo no Qué pasa A ver Allá para el compa Paulino Estrada Cómo no No sé por qué no Esté sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Hasta que me tuvieras Mi amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por ti lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver Que tú eras Del que te necesito Y acabo de perder Me hiciste sentir Por fin amado Y sabes que todo Me temía No me diste El daño Que me hacía Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado El pecho Destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Este amor Por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado Por favor Por favor Todo era Todo era Más bonito Y por ti lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver Que tú eras Del que te necesito Te acabo Te acabo de perder Te hiciste sentir Por fin amado Y sabías que todo Me temía No me diste el daño Que me hacía Mira lo que has hecho Con mi vida Te han dejado El pecho Destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado Pero también fui Por ti burlado Ahí están los temas Para toda la chaviza Que está bailando Que está disfrutando De nuestros temas Claro que sí Saludamos cordialmente Allá para De parte de Isabel Hernández Para Samuel Rodríguez Allá para Mario Bustos Para Beto Gutiérrez Junior ¿Cómo no? Allá para Y bueno tenemos Saludos allá Para José Sandoval De Huetamo El saludo cordial Que le esté pasando Bonito Tenemos saludos para La peseta De Tino Jaramillo ¿Cómo no? Allá en la entrada Ándale pues compadre Se solicita Dice la presencia De Marcos Hernández En el estacionamiento Ok Saludamos De parte de Orlando Martínez Para toda la banda roja Ándale compadre Allá para los de Vejucos A los de Norte Carolina Por ahí se encuentran Los compadres Hombre Ok vamos a continuar Con los temas Y los saludos Saludos allá para Leonel Maya Allá para la raza De Tamaco Maestro Por favor Dele el micrófono Al muchacho Este que está aquí Él quiere saludar A todos Dele el micrófono Dele el micrófono El micrófono Dele el micrófono Dele el micrófono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y un día voy parida y nada me importa el día en que muera yo Y un día voy parida y nada me importa 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 y nada me importa